Música Hidráulica del NOA Venta y reparación de componentes hidráulicos para el agro y la industria Hidráulica del NOA Jujuy 964 Teléfono 4245104 San Miguel de Tucumán Consulta por nuestros servicios en www.hidráulicadelnoa.com Mesón, mecánica y mecanizados Fabricación de engranajes Tornería de precisión Reparación de máquinas industriales Mecanizado de piezas de acero inoxidable Emilio Castelar 950 San Miguel de Tucumán Teléfono 4279264 Gentile Tucumán Sociedad Anónima Caños y accesorios de PVC Para el agro, la industria y la construcción Caños para perforaciones Gentile Tucumán Sociedad Anónima La Valle 2729 Teléfonos 423-3131-433-3200 El cultivo de maní se encuentra en crecimiento en la provincia de Tucumán Cada vez son más los productores que apuestan a este cultivo Que se inició en nuestra provincia a través de la empresa Prothermann Que en búsqueda de nuevos territorios desembarcó aquí en Tucumán Y lo está realizando de manera exitosa La superficie va aumentando año tras año Y en estos momentos los productores se encuentran en la siembra Vamos a seguir ahora hablando acerca de esta alianza Entre Prothermann, Agroquímica Alverdi y también SARP Esta plataforma que viene a aportar en todo lo que tiene que ver con la gestión de datos e información del campo Martín, contanos acerca de esta alianza Entre estas tres empresas, digamos, cuál fue el objetivo Bueno, nosotros hace tres años Que en la zona a través de una empresa que es asociada a nosotros Los Algarrobos, hemos empezado a producir maní en la zona Con resultados que son positivos, alentadores Y desde entonces hemos empezado a trabajar con Prodeman Ya desde Agroquímica Alverdi, desde Alverdi y Agronegocio Para poder motivar el cultivo del maní en la zona Y hemos empezado a generar de a poquito herramientas Y para poder acercar productores La verdad que la superficie ha ido creciendo Se han sumado... Hoy en la zona se van a producir 3.000 hectáreas en su totalidad Habíamos empezado con una prueba donde Prodeman sembró solo al principio con 300 hectáreas Hoy estamos en 3.000 después de tres años O sea que el crecimiento ha sido bueno Nosotros creemos que Tucumán en particular Y el sur de la provincia Por la característica de tener riego Tiene mucho potencial Y pensamos que puede servir mucho en la rotación de caña de azúcar, por ejemplo Así que en este momento estamos probando en cultivo, en rotación sobre caña Creemos que ahí Tucumán puede ser pionero Esto se hace mucho en Brasil Así que bueno, vamos a tratar de replicar ese modelo acá Junto con Prodeman Que bueno, hoy nos reúne acá Claro, y hay productores que pueden sumarse Sí, 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 el cultivo está en auge La verdad, hoy no sabemos cuál es el techo de la provincia Tiene valores que son muy atractivos Así que bueno, invitamos a productores que quieran participar de esto y sumarse hoy Creemos que es momento Esto recién se está abriendo en la zona Así que bueno, eso, básicamente, está muy bueno ¿Qué están haciendo por el momento cuando ustedes producen? ¿A dónde lo comercializan? Bueno, la producción nuestra va a toda planta de Prodeman Que es la empresa que trajo el cultivo acá Bueno, Prodeman lo envía después de procesarlo Desde pasta de maní hasta maní frito Que comúnmente consumimos acá Tiene una marca a nivel nacional que es Maniquín Que ya se está viendo mucho Antes no se comercializaba tanto acá Y bueno, todo lo que hacemos va ahí Se nuclea ahí Y de ahí va el mundo Claro, claro ¿Y cuánto se gana producir por hectárea en rendimiento? Bueno, los rendimientos Nosotros estamos conociendo las zonas y las potencialidades Pero los rendimientos mínimos a secano Están en 3.000 kilos, 3.500 kilos Y hemos tenido lotes de 5.500 y 6.000 kilos El precio y el maní es muy atractivo Digamos, ha tocado los 750 dólares Los 800 dólares en los años anteriores Entonces, hace que sea un cultivo muy rentable ¿Y cómo es ahora entonces el aporte que le realiza Sarvio a ustedes en esta producción de maní? Bueno, básicamente es una herramienta que nos aporta Prodeman En el convenio que tenemos de producción La ponemos a servicio de los productores Nosotros somos distribuidores de BAF en la zona Sarvio es la plataforma digital de BAF Entonces, los productores que este año decidieron acompañar con la siembra de maní Tienen hoy disponible la versión Pro de Sarvio Que es una versión paga Para poder sumarse a toda esta ola tecnológica Que es necesaria para la producción más precisa Con más uso de tecnología Y bueno, es lo que busca Prodeman Potenciar a todos los productores Me parece muy bueno a la hora de recorrer los lotes Y tener la información previa Me parece fantástico El aporte de las imágenes satelitales Que sean cada 3, cada 4 días Independientemente si está el día nublado o no Tener esa información para recorrer Y después interactuar con la persona que monitorea Y hacer ese seguimiento Para la toma de decisiones para aplicar La verdad que me parece muy interesante Sinceramente como una herramienta más Claro, que viene a complementar, ¿no? No a descartar una actividad Totalmente Creo que es un poquito esto de relanzar la curva Venimos trabajando de una manera Con resultados que son los que son Y creo que esto nos puede dar un agregado Un plus en esto De tener más información Más coordinada Intercambiar con otros productores Con esta plataforma Así que bueno, contento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!